Indamex, DJ Maus Que me hagas olvidar los amores del ayer Siendo solamente tú y nadie más Cuando pierdo la razón por no tenerte Llega a mí una obsesión de entretenerme Es cuando empiezo a jugar y ya no encuentro cómo parar Solo sé que pienso en ti y en nadie más Quiero sentirte, quiero besarte Hacerte mía, aguanta distante Quiero ser tu amor Que con tu fuego encienda mi cuerpo Y lo mantenga siempre ardiendo Quiero ser tu amor Cuando pierdo la razón por no tenerte Llega a mí una obsesión de entretenerme Es cuando empiezo a jugar y ya no encuentro cómo parar Solo sé que pienso en ti y en nadie más Quiero sentirte, quiero besarte Hacerte mía, aguanta distante Quiero ser tu amor Que con tu fuego encienda mi cuerpo Y lo mantenga siempre ardiendo Quiero ser tu dios Quiero sentirte, yo quiero sentirte Es preciso que me creas Es urgente Que el que siempre te ha mentido y no te miente Tú mereces conocer Lo profundo de mi ser Pues luchaste Codo a codo con la suerte Es preciso que me creas Si es verdad Yo siento miedo Tengo de perderte No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un barco Que se lleva la corriente A corazón abierto Te quiero Solo para estar junto a tu lado Quiero ser tu amor El tiempo que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente caldo y sin rodeo Quiero por amor Serte sincero Serte sincero Es preciso que me creas Es urgente Si es verdad Yo siento miedo Tengo de perderte No quisiera que este amor No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un barco Sea un barco Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar junto a tu lado El tiempo Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente caldo y sin rodeo Quiero por amor Serte sincero Serte sincero A corazón abierto A corazón abierto Te quiero Que me escuches Es urgente Mi corazón Hoy no miente A corazón abierto Contagiate De la salsa Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo empieza A salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un nicio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa La soledad La soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Hay más Indamex DJ Mouse Cuando el amor se acaba No hay más pasión Llega la soledad Que va del corazón Uno se siente Tan triste Uno se siente Tan solo Uno presiente Que ella Tiene otro amor Por eso Trato de buscar En otro amor El calor Que nunca encontré En ti Me dejaste Tan vacío Tu cariño No era mío Se ha cansado De luchar De corazón Y te reforio En la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma Me pregunta Cómo Podría olvidarte De ese amor De ese amor No queda nada Comprendí que no me amaba Hay que triste Cuando el amor se quiere Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste Tan solo pedía Tú no me querías Tú no me querías Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Hoy me encuentro aquí tan solo En aquel mismo café Tantos años compartimos Hasta amanecer Tuve tanto yo Y tan poco Que difícil es querer Cuando falta el corazón Y solo quedará piel Ay amor Cómo estarás Con ti Y donde Ay amor Hoy pienso Tanto en ti Ay amor Te vuelvo A confesar Que no sé Que me llevo A estar con ella Si tú eras Todo Porque Voy muriendo Poco a poco Porque ahora Ya no sé Qué propósito Me queda Qué más puedo hacer Tuve tanto yo Y tan poco Qué difícil es querer Cuando falta El corazón Y solo queda La piel Ay amor Sé que en el fondo Te mata el dolor Ay amor Perdona la traición Ay amor Si aquí estuvieras Mi presente Con una sola mirada Verías en mi alma El dolor No deseaba encontrar Algún día Un amor A mi gusta Medida Nada más Anhelaba Tener a mi lado Un amor Que sin ser demasiado Llenara mi vacío En las noches De frío Y soledad Dibujaba en mis sueños Su imagen Como artista Que crea Su paisaje Le volvé Adoraba Ese amor Invisible Aunque hallarlo Creía imposible Pero tú apareciste Y todo aquello Lo hiciste realidad El amor A mi medida Que soñe Que soñe toda la vida Con tu belleza sencilla Manantial de maravillas Cada vez descubro más Que enamora mi medida Que soñe toda la vida Eres tan como te imaginaba La mitad que me faltaba Para sentirme total Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá En sus brazos Y llenará El espacio Con los detalles Míos Que le hacían soñar Achariciar su piel Es una aventura En su mirar No ves Que hay una duda Es mía Porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás ¿A dónde irás Sin mí? Si cada paso Que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás Sin mí? No ves que sido yo Que él le enseñó Que él le enseñó A sentir ¿A dónde irás Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Contagíate De la salsa Indamex DJ Mouse Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena De amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin mí Quiero saber Si por haberme El hogar Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece Que todo es En contra de mí Me borraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría Vivir sin mí Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia La importancia Del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Vamos a vernos esta noche Voy a buscarte a donde sea Que no hay obstáculo posible Si tú me dejas que te quiera Vamos a vernos esta noche No importa lo que digas tú No importa lo que diga nadie Solo importa lo que digas tú Porque la noche está que quema Está perfecta para darle A cada luna A cada luna tu rostro A cada estrella tu risa A cada gota de sombra la ansiedad Sobre ti se desliza A cada instante tu nombre A cada espacio tus besos Y luego cuando amanezca cada sol La claridad de tu cuerpo Cuando te tenga entre mis brazos Voy a hacer lo que quieras Voy a amarte poco a poco Como quieras que lo quieras Y cada vez que tú suspires Ya tú verás como le pongo A cada luna tu rostro A cada estrella tu risa A cada gota de sombra la ansiedad Que sobre ti se desliza A cada instante tu nombre A cada espacio tus besos Y luego cuando amanezca cada sol La claridad de tu cuerpo A cada instante tu nombre A cada espacio tus besos Y luego cuando amanezca Señora de madrugada Qué buen empleo Cobró por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabaja Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No dio oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Qué tonto he sido Se dice a cambio Se dice a cambio de nada Cierra en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la demora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Contagiate de la salsa A veces creo que soy la luz En tu mañana Algunas veces tengo dudas De quien soy Y a veces cuando estas lejos Quisiera ser un lucero Que corriendo en el ancho cielo Te alumbrase al caminar In the mix DJ Maus Para encontrar que lo imposible No me da Y aun cuando sueño Quisiera Poder romper las barreras Que separan en mis sueños Tu lugar De mi lugar Y enamorado De ti Ya no soy nada De mi Soy solo aquello Que aquí me pides Tu Soy agua Soy sal Soy viento Soy una amiga En el tiempo Soy todo en el momento Que me lo pides Tu Y enamorado A veces creo encontrar en ti Solo una amiga La mano tibia que me sigue Y a donde voy Pero luego algo me acerca Descubro en tu ser la puerta Que te paren para abierta Va camino del amor A veces creo que será corto Nuestro tiempo Que nuestro amor Se secará como lluvia al sol Pero mirándome en tus ojos Siento frío y me despojo Ven mañana sin futuro Y me embriaga tu calor Y enamorado de ti Ya no soy nada de mi Soy solo aquello Que aquí me pides Tu Soy agua Soy sal Soy viento Soy una amiga En el tiempo Si todo en el momento Que me lo pides Tu Que me lo pides Soy la senda de tus ríos Que de noche se hace luz Y todo lo que pidas Tu Soy todo lo que me pidas Tu Y hasta en los sueños Es mi empeño Llevarte a mi lugar Y ser y ser tu dueño Soy todo lo que me pidas Soy todo lo que me pidas Soy la luz de tu mañana Soy todo lo que me pidas Soy la luz de tu Soy el hombre que te ama Soy todo lo que me pidas Tu sueño dulce Lo que te gusta Soy todo lo que me pidas Tu Pasión Pasión Que tu disfrutas Soy todo lo que me pidas Tu Soy todo en el momento Que me lo pides Tu Indamex DJ Mouse Que me lo pides Tu 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 Tu